Me ha pescado, es que me ha embestado, me ha costeído estar dentro mío, es una criatura de bien con el mar, Señor. Es que me estás bravando, o es que me estoy condenando, pero tu vuelve mi alma, está en mi centralidad, mi tierro, mi aema, donde el pueblo conformas, sueño de Dios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!